Hola perfumísticas y perfumísticos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Mi nombre es Cecilia, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, te invito a que te suscribas, que le toques a la campanita para que no te vayas a perder ninguno de mis videos. Y el día de hoy venimos en colaboración con mis queridísimas amigas Dolly del canal Aprendiz Perfumística, María del canal Mary Perfumes, Karen del canal La Vida de Karen y Chris del canal Coco y Romero y les traemos los top 5 perfumes para regalar y acertar en esta Navidad. Así que les voy a dejar los videos de ellas abajo en la cajita de información para que después pasemos a ver qué opciones nos tienen ellas para regalar y acertar en estas Navidades. Las opciones de perfumes que tenemos son 3 perfumes para damas, uno unisex y uno para caballeros. Y todos los perfumes que yo les voy a presentar son atemporales. Así que para que toda la gente del hemisferio sur pueda aprovechar este video y la mayoría son asequibles. Así que bueno, vamos a empezar ya con el video. Así que bueno, empecemos con la primera opción para damas y es Roma de Laura Viagioti. Miren este perfume tan precioso, es que hasta la botella es divina. Y así como es, ¿le divina la botella? Así es el perfume de rico este perfume. Tiene una salida naranjosa como de grapefruit fresca. Le podés sentir unas maderas blancas. Tiene un punto atalcado y un toque dulce este perfume. Es pero precioso. Esto es todo terreno. Te sirve para ir a la oficina, te sirve para salir. Es un perfume elegante. Aparte de que es atemporal, es súper versátil. Así que de verdad que toda mujer, para mí, debe de tener este perfume en su colección. Tal vez pueda parecerle a algunas mujeres que tienen un toquecito retro, pero en realidad no. Yo lo siento, un perfume bastante actual porque ya tiene, ya tiene varios años este perfume. Es una joya, de verdad, una joya que me fascina. Así que esta es una excelente opción y es Roma de Laura Viagioti. Riquísimo, riquísimo este perfume. Y la segunda opción para damas es Libre EDT de YSL. Miren esta botella linda también, elegante. Y aquí tenemos un perfume fresco con mandarina, bergamota. La frescura también de la lavanda con esa vainilla y esa nota suave y delicada de la hoja de té blanco que lo hacen diferente a los otros dos, a Libre Original y a Libre Intense. Así que no me parece redundante que tengas este perfume si ya tenés cualquiera de los otros porque este es un perfume precioso con una buenísima duración. Tiene ese toque también como que de una mujer joven independiente. A mí me encanta este perfume. Así que es Libre EDT de YSL. Riquísimo, riquísimo. Y la tercera opción que les tengo para damas es Casa Blanca de Swiss Arabian. Miren, este perfume, este es un perfume frutal con uvas, manzana, tiene caramelo. Es un perfume dulce, pero a pesar de que es ambarado, dulce con caramelo, tiene cierta frescura que se la da el almizcle, el patchouli. Así que este perfume es un perfume dulce perfecto para todo el año. Y también es, lo siento, bastante unisex. A una dama le queda espectacular este perfume. Me encanta. Tiene una buenísima, buenísima duración. Es una ricura de perfume. Así que esta es una excelente opción para las mujeres que les encantan los perfumes dulces, pero sin ser empalagosos. Así que esta es Casa Blanca de Swiss Arabian. Buenísimo, buenísimo este perfume. Un performance espectacular. Y como cuarta opción de perfume unisex, les tengo Magnificently Dubai de Zara. De Joe Malone para Zara. Miren, este perfumazo, porque es que no hay otra palabra, perfumazo, aso, aso, me ha fascinado. Este es un lanzamiento reciente de Zara. Y aquí me lo voy a aplicar porque esta es una ricura de perfume. Tiene esa vibranicho que no se imaginan. O sea, es un perfume bastante diferente. Ay, qué rico. Tiene una salida, yo le siento una salida como cítrica. Especiada como de azafrán, no es moscada, no sé, como especias, pero con una vainilla, como con un ámbar. Delicioso. O sea, este perfume es una ricura, tiene una fijación en la piel. Bárbara. O sea, este perfume te dura en la piel hasta el día siguiente. Tiene una proyección moderada, pero es que qué barbaridad. Tiene acordes de cuero, tiene azafrán, pero la verdad que las notas, no sé, como que no pegan tanto con el perfume, pero sí le puedo sentir a lo lejos, a lo lejos como un toque de cuero. Sí se lo puedo sentir, pero es algo, es una mezcla bien como chispeante, ese dulzor chispeante y efervescente que tiene. Es riquísimo, riquísimo. Me fascina. Así que súper recomendado este perfumazo y es Magnificently Dubai de Zara, de Joe Malone para Zara. Buenísimo, buenísimo. Y aparte la botella es preciosa también, preciosa, preciosa la botella. Se refleja y todo, pero bueno. Divina la botella y el perfume. Y la quinta y última opción es el perfume para caballeros y es uno de mis preferidos. Y es Givenchy, Gentleman, el EDP. Miren este perfumazo. Tengo reseña en mi canal de este perfume porque me encanta. Se la voy a dejar abajo también en la caja de información. Y aquí, uf, este perfume. Es un perfume súper atractivo, súper sexy para un caballero. Y va por la línea de Dior Homme Parfum, de Dior Homme Intense. Miren, este es un perfume con esa frescura de la lavanda. Tiene ese atalcado, es un polvoso del oris, del iris. Perdón, el oris es la raíz del iris. Y tiene esa nota de iris que tanto me fascina, que así es como yo lo relaciono con Dior Homme Parfum y con Dior Homme Intense. Es riquísimo. Aquí tenemos también una vainilla como con un vetiver y un patchouli que siento que nivelan este perfume. Le dan bastante cuerpo y lo nivelan. Así que no es un perfume tampoco extremadamente dulce. Tiene nada más ese toque de dulzor. Y la nota de iris, a pesar que destaca bastante, no es tan prominente como en los otros perfumes. Así que lo hace bastante, bastante así como este que lo puedes usar para la oficina, para el trabajo, para salir, para una fiesta, para todo. Esto es elegantísimo en un caballero. Como dije, súper sexy, huele riquísimo, riquísimo. Y yo lo siento también con un punto limpio como a Barbershop. Esto es divino, divino. Y me encanta tanto que hasta yo lo uso. Este perfume es riquísimo, de verdad, chicas. Pruébenlo en piel porque es divino, divino. Así que el regalo perfecto para un caballero. Un perfume que a todo el mundo le va a gustar. Esto es del gusto de la mayoría. Le van a dar una cantidad de cumplidos exagerada. Riquísimo, riquísimo este perfume. Y es Givenchy Gentleman. Deli, deli. Y bueno, estas han sido mis opciones de esos perfumes para regalar y acertar en esta Navidad. No se les olvide pasar por los videos de mis amigas. Les voy a dejar los links abajo en la cajita de información. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, por favor, me regalen un like y se suscriben a mi canal. Les envío toda mi energía positiva, mi buena vibra y muchas bendiciones. Hasta la próxima. Adiós.